A ver, ¿qué tenemos aquí? Es una cajita Una mystery box Vamos a abrirla Con cuidado Así ¡Wow! Son un par de aretes Súper elegantes Algo grandes De poste En baño de oro de 18 kilates Con cristales Y cuentitas de colores Vamos a ver Cómo es por atrás ¡Wow! Se siente No muy ligero Algo pesado, la verdad Es una estructura metálica muy bien hecha Vean nada más Cómo engarza perfectamente todos los cristales Y pues este tipo De producto cuenta con un año de garantía Por defectos de fabricación Y también es hipoalergénico ¡Atrugada! ¡Atrugada!